En LIDEAR podrás encontrar los fantásticos tape decorativos de Hades Swap. El tape decorativo es una cinta adhesiva que se adhiera y despega con facilidad. Descubre todos nuestros distintos acabados. Se puede cortar, pintar y troquelar para llevar a cabo tus proyectos más ambiciosos. Ideales para álbumes de scrapbook, decoración del hogar, tarjetas, invitaciones y mucho más. Haz cientos de aplicaciones más y descubre una nueva forma de crear con los tapes decorativos que encontrarás en LIDEAR.